Como abogados, debemos tener la firmeza de carácter y la energía suficiente para hacer valer la ley. No debemos sacrificar bajo ninguna circunstancia y por ningún aspecto nuestra ética, nuestras convicciones para poder ser sumisos a órdenes del poder. Nuestra profesión es tan digna, es tan decente que impide, que nos obliga inclusive a actuar con base en la propia ley, actuar con base en el derecho, actuar con base en el respeto irrestricto a nuestro país. Es inobjetable que quien actúa a contrario censum está faltando a los principios, a la ética, está faltando a nuestra propia constitución política. Ahora ya los tiempos han cambiado y necesariamente tenían que cambiar porque ya había un hartazgo en contra de todos aquellos que prostituyeron la justicia, a todos aquellos que actuaron fuera de los cánones que exige la profesión, a todos aquellos que actuaron pisoteando o burlándose de nuestra carta magna a fin de proteger a muchos delincuentes del poder, a fin de brindar impunidad a muchos. ¡Gracias!